Hola amigos de Youtube, hoy les traigo una aplicación para sus páginas de Facebook, la aplicación es un chat. Bueno lo primero que tienen que hacer es ir a la página que les dejaré en la descripción del vídeo. Ya cuando estén en mi página de Facebook, tienen que ir hacia abajo y dar clic a la aplicación llamada chat. Y los llevará a esta página, a mi se me tarda un poco por mi internet, pero a ustedes no les tardará. A mi ya me cargo después de 3 horas XD pero tienen que dar clic en chat para mi página y los llevará a esta página, aquí tienen que dar clic en ir a la aplicación. Aquí eligen la página a la cual ustedes le instalarán el chat, en mi caso dará esta. Dan clic aquí y listo pajeros, ya tendrán el chat en sus páginas. Como pueden ver a mi ya me redirecciono a mi página de Facebook y al chat, ahora les explicaré como se esa, porque nunca falta el pendejo que no sabe hacer nada xdddddd. Aquí es para que escriban, y a quien pueden cambiar el color de las letras. Aquí las cáritas XD. Aquí pueden agregar personas al chat y esta mierda no se para que sirve XD. Bueno eso fue todo el tutorial, ya saben como usarlo, les pido de favor que pasen por mi página y le den like, eso me ayuda mucho, ando en busca de un administrador, si te interesa comenta aquí abajo. Como pueden ver mi página es de risa, subo chistes y memes. También te pido de favor que pases por mi segunda página de Facebook y des like. Eso fue todo recuerden darle me gusta al video y suscribirse adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!